Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6727. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 21 de julio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos al resultado, aquí vamos a conocer el ganador. Es el número 1, 3, 8, 3, signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está el ganador, es el número 1, 3, 8, 3, signo Aries. 13, 83 con el signo Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.